Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y estamos de vuelta en Chernobylite Después de este reinicio de misión Si os acordáis nos mataron Es lo que tiene estas cosas Y reiniciamos misión O sea vamos a hacer esta misión Por cuarta vez Por cuarta vez Vamos a hacer esta misión Pero voy a hacerla completamente distinta Voy a tomar las decisiones Totalmente nuevas Porque este tío Nos ha hecho la pirula O sea que Voy a pasar todo esto El misterioso informador Lo conocemos Aquí es donde nos vamos a cambiar Voy a conocer este hombre En persona So you trust him Todo esto ya lo sabemos Confiar en Taracán Confiar en Olivier Él no entiende El amor justificado Bueno esto ya lo dijimos Voy a confiar en Olivier O sea porque le voy a dar la confianza Hasta luego Lucas Perfecto Perfecto Vale Vamos al lío Vale Ya lo sabemos esto Vale vamos a mandar Explora en busca de tal El hi Hi I can plan my next moves here Send Olivier To go handle some things Or just pick a task And do it myself You are going to build something Red forest Work in progress Jajaja Pripyat Vale pues a este Vamos a mandarlo Que hay hi En plantitas No pero Me interesan materiales Me interesan materiales Y aquí Medium en comida Hi Hi en esto Hi en esto Vamos a mandar aquí Vamos a mandar aquí, asignar Asignar, y nosotros vamos al ojo de Moscú Ahí estamos Y empezamos Misión Vamos al lío Vale, día uno, Moscú Afternoon, vale Vamos a Hostia, hostia, hostia Espera, espera, espera Espera, espera Esto ha cambiado Claro, las cosas cambiaban Tíos, es verdad Vale, vale, pues no iré pegando saltos No iré pegando saltos a piñón porque Esto Esto ha cambiado, ¿cómo vamos de balas? 36 16, vale Vale, 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 vale No, porque ahora nos vamos a encontrar al soldado Aquel Que estaba atrapado en la pared, ¿os acordáis? Que nos pasó en el primer loop Que hicimos ¿Veis? Está ahí Está aquí el colega Hola, colegui Te ayudo ¿Tienes algún problema? Estar pegado ahí a la pared No... Esto vamos a... Ahora sí Vamos a ir a saco Aunque no corte cosas Pero vamos a ir a saco Vale, venga Esto ya como lo hemos pasado, tíos Voy a saco Voy a saco Vale, venga Espero que sí, eh Espero que te acuerdes de mí, eh Venga, vale Hasta luego Vale Vamos a ir pillando cositas Ojo Hackear Pone aquí Hack Ah Muy bien Esto no está, vale Otra vez O sí No me acuerdo, tíos Vale Vale Entonces Aquí está Esto y esto Vale Vale Aquí teníamos esto Que ahora esto también era nuevo ¿Vale? Vale Aunque no me acuerdo Y el interrogante ese que hay ahí ¿Qué será? Vamos a pillar esto ¿Este soldado estaba aquí? ¿O esto también ha cambiado, tú? Yo creo que esto va cambiando cada vez que juegas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh Sí señor Dame cositas Chacho, dame cositas No me das nada, cabrón Eh, te he salvado la vida Infected soldier Hostia Mira que Cómo tiene los brazos What? You are not getting any Lol Fuck all your stalkers Fuck those things Fuck those crystals Lol I'm still fucking infected And can't even go back to this anymore Without getting shot Lol ¿Y esto por qué no está traducido? A ver, tío Otra vez me vas a soltar todo el rollo Vale O sea que lo hemos salvado Lo hemos salvado Y no nos da ni las gracias, ¿no? Ah, muy bien Me parece estupendo, tío O sea, he gastado balas, tío Para que no me des las gracias Estoy por matarte Fíjate lo que te digo Estoy Por, por, por Reventarte la cabeza Nah, es igual Vale Eh Ah, ya sabía yo que te podía coger cosas Vale, pues Recargamos 25 balas Vale Esto entonces Hay cosas que cambian, eh Aquí, ojo, eh Ojo, ojo, ojo Sí, sí, es verdad Aquí había toda esta munición Que es donde cogimos las pistolas Por la segunda vez Es que volver a coger dos pistolas, tío Es que no, no lo veo Aquí me aparecerá la muñequita Estos soldados están Yo no me, no me suena, eh No me suenan, tío No me suena nada De que estuvieran estos soldados aquí No sé si coger los revólvers Tío, es que me ocupa Munición de revólver Munición de revólver Buah, ya tengo que tener Inventario a tope ya, ¿no? Fuah Ay, señor Y con esto, ¿qué hago, tío? Vale Bueno, no pasa nada No pasa nada Eh, seguimos Ahí, la muñeca No aparece la muñeca esta vez, eh ¿Se ha ido a cuenta? Hostia puta, tío Debe ser de otra casa, tío No sé Ítem stash Vale, pero ya lo hemos pillado O sea, no, no No hay nada más Vale Vale No pasa nada, tíos Eh, nos piramos Va Aquí sí que está el stalker ese Que nos daba Que nos daba Una cajita, ¿no? Con cosas Sigues aquí, tío Infectado de mierda Ahí hay cosas A ver por dónde debería ir Ah, va a salir por aquí Ojo ¿Puedo subir por aquí? Ojo Ojo Esto para qué coño servirá, tío ¿Lo hago? Hostia, me está viendo alguien, eh ¿Quién me está viendo? Ah, aquel que está ahí Vale Aquí no puedo entrar por ningún lado Subirse aquí Puedo subirme aquí, tío No puedo subirme aquí, ¿no? Uf, que me mato Verás tú que me mato Me mato No, no puedo subirme aquí, tíos Vale Inspiramos Me estoy liando, ¿no? No, no, no Me tengo que ir por allí Que por aquí No, no Me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por el otro lado ¡Hasta luego, Lucas! Por aquí aparece un tío, ¿no? Sí Hostia, puta Me está viendo Que me está viendo Que me está viendo, tío No, no ¿Dónde te subas ahí? Buah, qué suerte he tenido, tú Pardes mecánicas Qué suerte he tenido Muchos soldados por aquí Sí, sí, sí Coño, claro que hay muchos soldados ¡Uf! Vale, vale Me piro Por aquí puedo girar Dime que puedo girar, ¿eh? Vale 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 Aquí giro a la izquierda Vamos ¡Hostia! Está la cosa más chunga Que antes, ¿eh? Voy a cruzar la calle ¡Oh! Está la cosa complicada Viene, tío Por el sitio más chungo Dios, me ve todo el mundo, ¿eh? ¡Uf! La madre que me parió Me cago en la leche Tengo que poder ir por aquí Por algún lado, tío Por aquí me pillan Por aquí había otro tío O sea, no me jodas Aquí había otro tío No sé dónde coño se ha ido No sé dónde coño se ha ido ¡Uf! Este vientecito, tío La bomba, ¿eh? Me creo que no haya nadie por aquí Ese puto interrogante, ¿dónde está? Míralo, aquí de pie ¿Qué pasa, colega? Tú eres nuevo ¿En serio, tío? ¿De coño me sirve esto, tío? Bueno, no tengo que ir para allá, ¿no? Y por aquí no voy a poder pasar Vale, aquí Vale, esto sí que me acuerdo, tío Esto sí que me acuerdo Aquí habían varios, ¿no? Me cago en su padre, tío Tengo cojones paso por aquí, tío Tengo que cargarme los uno a uno Esto me los tenía que cargar uno a uno ¿En serio, tío? Mierda Ha venido a por mí A ver si gira A ver si gira Gírate, gírate Pírate, pírate, tío Que te meto Pírate que te meto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está A tomar viento Y como son tontos Sus amigos no se van a dar cuenta Que me lo he cargado Hola No te puedo robar nada más ¿En serio, cabrón? Vale Me podría ir por aquí arriba Seguramente, ¿no? Wow Vamos, vamos Vale, vale, vale No va mal No va mal No va mal Aquí me acuerdo que me pegué Pegué un tiroteo aquí Que me quedé solo Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí dentro hay cosas No es el objetivo Pero hay cosas Eh, eh, eh ¿Quién me está viendo? O sea, aquí Ah, vale Muy bien ¿Por dónde vienen? Pues no puedo entrar por ahí No puedo entrar ahora mismo Tengo que entrar por aquí Pues nada Saremos en la calle ¡Oh! Hola Espero que no me vea, ¿eh? Estoy súper escondido No me puedes ver ¿Dónde ha ido? Para allá Bueno, ya me está bien Que vaya para allá Pues tengo que ir con él Buah, ahí hay otro, tío ¡Upa! ¿Quién hay aquí? No, 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 no No, no No, no, no No me ha visto No me ha visto No, no, no me ha visto Buah, ahora sí que me han visto No, 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 no No, no, no Buah Inventario Inventario rápido Inventario ¿Puedo? Inventario Eh Esto Usar Y voy a usar uno de estos Eh No hay tutía Usar Buah Recarga, cabrón Seis balas Puta, tío Estoy 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 muerto, eh Estoy muerto Otra vez Buah Cajo en tu padre, tíos ¿Pero qué es esto? Sabéis que antes de morirme Lo que puedo hacer es Espera esto Voy a refugiar en algún sitio Antes de que me maten Los voy a despistar Los voy a despistar Yo creo que es mejor solución ¿Verdad? Madre mía, tú 43 balas tengo He gastado todo lo de los rifles ¿A quién disparan, tío? Si ya no me pueden ver No pueden saber dónde estoy ya No me jodas La madre que me parió Ops Están por aquí buscándome Está la cosa muy mala Está la cosa muy mala Están alerta Ya saben que estoy aquí Buah, está allí Está allí Allí hay uno Vale, están patrullando Ahí hay uno patrullando Hay varios patrullando ¿Por qué no puedo andar por aquí? No me deja pasar Es que no los veo, tío Aquí habían bichos, ¿verdad? Aquí habían bichos Aquí habían bichos Creo recordar que aquí habían bichos Pero me voy a arriesgar Y diréis ¿Por qué te vas a arriesgar? Porque recuerdo Que aquí habían No me jodas, tío Recuerdo que aquí habían cosas, tío Pero Era bastante peligroso esto Creo que aquí conseguí la escopeta Puede ser Que la vería, ¿no? Me cago en la puta, tío ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Mirceas Sabes que vas a morir Madre que me parió ¡Ojo! Denuncia ¡Ojo! Hemos encontrado una cosa nueva Se ha oscurecido todo Me lo parece a mí Vale Nos vamos a pirar Nos vamos a pirar Vamos a volver otra vez Ahí tenemos una cajita Esto es el viento, ¿eh? No me cojones Esto es solo el puto viento Vale A ver si llegamos Eh... ¡Fu! Me cago en la puta La que hemos liado en un momento, tú ¡Fu! Vamos a coger esto Hostia, aquí hay cositas Mira, lo puedo pillar ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, te lo puedo pillar también! Muy bien Tengo poder Jedi Vale, vamos a ver Vamos a ver por dónde voy yo aquí ahora Eh... Está complicada la cosa, ¿eh? Vamos a ir como hicimos Como hicimos la anterior vez Que fuimos por aquí matando peña Poco a poco Vale, ya estamos No me has visto No me has visto No me has visto No me estás viendo, cabrón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, vale Te mato Te mato, te mato, te mato ¡Fu! Tío, es un... Es un eterno sufrimiento esto, ¿eh? O sea... ¿Dónde está tu escopeta? Tu pistola ¿Dónde has tirado tu pistola? Aquí Vale Tengo... ¿Tienes de esto? ¡Dos balitas! Bueno, tío No está mal Vale, de esto Todo Venga, va Vale, en teoría Vale, vale, va Vale, vale Vale, vale No está mal Vale 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 Lo No hay nadie por aquí, tíos Yo juraría que aquí había alguien Amigos, aquí estaba la bailarina, tíos ¿Os acordáis? Vale, la hemos conseguido, tío Me cago en tu puta madre Me tienes que poner a cantar, Tatiana De verdad, me das más miedo que otra cosa, tío O sea Otra vez, tío, me van a joder Déjame salir de aquí, me cago en diez Voy con la pistolita Ya sé que no es seguro Cago en tu padre Bueno, tenemos partida grabada, ¿no? Si muero Dice que me espera un minuto exacto Ostras, sí, que la veíamos ahí a la Tatiana, tíos Me cago en la puta Cuántos despropósitos, tío A ver Cojones Ahora aquí Un recuerdo del pasado Aún su padre Ahí hay un soldado Tu conejo La estoy empezando a ver Ostras, voy a tener que entrar aquí, ¿eh? Me cago en la puta Me cago en la puta Y tengo que ir arriba O sea, que aquí que había entrado antes Ahora sí que tengo que ir para arriba Y aquí van a ver Ahora sí que van a salirme, bichos Y voy con la pistolita de mierda Uniré primero con el AK Pegaré un par de tiros con el AK, ¿no? Y luego cambiará la pistola Y luego cambiará la pistola Cago en la puta Cago en la puta Vaya, por Dios Solo falta que me mate Ah, vale, era esto, tío ¿Os acordáis? Sí, tío Ahora me acuerdo Verdad, amigo Finalmente, viejo hombre Me gusta a ti Un rebelde No esperaste como te dije No, 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 no He told me He want to know the truth He must choose Choose wisely And I'll tell him everything So, Pops Focus On this table You have two things First, the detonator It'll blow this damn Duga radar sky high Second, the mind controlling gizmo You can take it and play with people's minds And force them to do crazy things It works, I can assure you He also said Only a true believer A truth seeker Will place the greater good Above his own interests He... Who is he? Christ You guys sound nuts That doesn't really matter What does Is how to get his favor Because his attention You already have Sobre ti Who the hell are you? You're not the guy I heard over the radio I'm just a humble messenger He's the one behind all of this Pues ya está Vamos a hacer lo contrario Vamos a pillar el... El... Control mental Va, que está la tormenta ahí, chato Detonar Control mental Control mental Eh, la otra vez pillamos el detonar, vale Pues ahora Control mental A tomar por culo Chato A tomar por saco Claro que sí Y... Aquí no hay nada que pillar ya, ¿no? Has terminado tu primera misión Puedes usar tu generador de portales Bueno, mi primera misión Me cago en la leche Pues no llevo misiones ya Fuah Vale, ya estamos aquí Después de gastar todas las balas del... Del AK Fuah Que es astre, tíos Al menos nos hemos salvado No, no, Tatiana You played all wrong, Sunshine Otra vez, mi padre It's C minor, honey It always has been After all, it's Chrysler One of the greatest composers of our time Hmm You really want to do this, hon Go to Leningrad Study physics Ya no lo sabemos todo esto Y es todo porque tu hermano vive ahí, ¿no? Venga, va otro rollo Sir My source, codename Red Eye Claims that the Duba radar Isn't just part of an anti-balistic Over the horizon system Esto sí que tiene Sí que son todos Asegúrgamos Our other source The Snow White The KGB is very interested In experiments regarding mind control To do so They need a lot of power And a huge area Igual nos sirve A ver, vamos a pillarlo ¿Tiene esto control mental realmente? No sé, tíos Vamos, chaval Succeed, succeed Hostia, lo han cambiado Es que ha habido una actualización, eh, tío Lo han cambiado No me he enterado, tío Succeed, succeed Tatiana If it's really you Bros, reports Please, spare me the riddles Vale, esto es lo que han pillado Half, vale Ración normal de comida Ración normal de comida Media ración Vale The fact that your base is not in the best shape Makes him hungry Google food reaction increases his health and moral significance Vale Pues ración normal De momento ración normal Vale Y esto es todo lo que me quedo guardado, ¿no? Supongo Misma ración Ahora está, ahora está bien Ahora está bien esto O sea, han cambiado este tema, tío Ha habido una actualización Está clarísimo Está clarinete, vale No podemos hacer nada A ver esto Va, tu misión final Vamos a hablar A ver si hay algo Por la mañana Eso tienen que arreglarlo, ¿no? Sí, Igor Consejo ¿Me das consejo? Pues sí Vale Quitar, dejar Va, tomar por culo Hasta luego, Lucas Vale, tíos Pues Hasta aquí el capítulo de hoy Tenemos un huevo de cosas Que voy a guardar Sí, sí Han arreglado Todo esto lo han arreglado Todo esto lo han arreglado ¿Esto puedo acumular aquí? ¿Dos? No ¿Y esto qué hago yo ahora con esto, tíos? ¿Qué hago con esta mierda? ¿Y este 0,5? Puedo No puedo acumularlo de ningún lado, ¿no? Esto va con esto Necesito puta munición, tíos Bueno, algo podría hacer seguramente munición Algo podría hacer, vale Esto lo tengo ahí guardado Algo podría hacer de munición Esto, las partes, aquí Y tengo esta munición aquí Y todavía me queda este botiquín Vale, vale, vale Y las pistolas Que, obviamente No puedo hacer una mierda con ellas Si pudiera venir aquí Y hacer algo con las pistolas No puedo hacer nada, tíos ¿Hay algo nuevo? No Esto que es para Calibration Tool Pistol Calibration Tool Igual con esto Igual con esto Podemos Destruir las pistolas Y estas cosas, tío Y sacar materiales No sé, tíos Lo vamos a dejar aquí por hoy, tíos Capítulo raro Capítulo raro No me acordaba de esto No me acordaba de esto De algunas cosillas Hemos desperdiciado Toda la munición del AK-47 Pero es que nos hemos enfrentado Como a 5 o 6, tíos, ¿vale? Menos mal que hemos salido corriendo Y, bueno Y hemos podido completar la misión Pero, hostia Tengo que ir con más cuidado Tengo que ir con más cuidado La hemos liado parda, eh La hemos liado parda Es lo que hay Es lo que hay Próximo capítulo Voy a intentar construir esto de De las pistolas Esto que hemos visto Para upgradear pistolas Que a lo mejor lo que Me deja Me deja destruir, tíos Tengo que destruir pistolas Tengo 4 pistolas, tío Pues destruirlas No sé Y sacar materiales A lo mejor de De eso Pero vosotros sois más pros Y seguramente Me lo podréis Me lo podréis indicar Hemos conseguido La bailarina Hemos conseguido Papelotes O sea que esto Quiere decir que aquí Tenemos cosas nuevas Ahí está Tenemos cosas nuevas Hemos conseguido cositas nuevas O sea que tenemos Fax 3 de 4, eh Clus 4 de 7 O sea No está mal No está mal Eh Inspect A ver Eh No está mal No está mal No está mal Tíos A lo mejor Llegamos a algo Vamos a poner el proyector A lo mejor llegamos a algo Con esto No lo sé No lo sé Ya lo veremos Yo lo voy a dejar aquí Por hoy Me voy a acostar Nuevo día Seguiremos con misiones Y vamos a ir haciendo Todo lo contrario A lo que hemos hecho Lo del control mental Vamos a ver si Realmente funciona No lo sé No sé Ya veremos En la siguiente misión Si podemos hacer algo Del control mental Ok Yo que sé Si lo habéis probado Pues si me lo decís En los comentarios De puta madre Lo dicho Like si os ha gustado El capítulo de hoy De hoy El capítulo de hoy Suscribiros Si queréis apoyar al canal Y seguidme en Twitter Que ya sabéis Que lanzo novedades Así como los vídeos Que voy subiendo No os doy más la brasa Nos vemos en el siguiente capítulo De Chernobylite Y hasta la próxima Cracks Tatiana tocaba el violín Quiero dormir ¡Suscríbete al canal!